bien vamos a checar la el amperaje que consume la bomba de combustible para eso nos dice que nos vayamos a lo que es el labscope y vamos a ir a donde dice a 20 amperes ok en el canal 1 y el tiempo lo vamos a poner a 20 milisegundos ya estamos aquí 20 milisegundos entonces ya estamos listos para ir a hacer la conexión en el cable que va directamente a la bomba o directamente en el relay quitamos el relay y hacemos un bypass con un cable flusible y ahí vamos a medir que el amperaje en este caso vamos a ir hasta allá atrás hasta la bomba y ahí vamos a poner la pinza amperimétrica para medir el consumo y analizar a ver como está funcionando la bomba bien como en este vehículo está un poquito complicado para llegar al relay lo hicimos aquí directamente miren quitamos el asiento y ahí pusimos la pinza amperimétrica con la flechita apuntando hacia la bomba y lo pusimos en la escala de 20 amperes aquí ya habíamos hecho el setup y entonces aquí podemos ver el consumo de amperaje que anda aproximadamente entre 3 a 5 amperes y ya tenemos ahí la señal entonces vamos a hacer una congelación de imagen para analizarla y explicarles como se ve cuando una bomba sirve o no sirve y también es preferible hacer esta señal ver esta señal en el relay se quita el relay y en el lugar del relay vamos a hacer un bypass en donde va el switch del relay y con motor apagado inclusive hasta switch apagado vamos a poner en funcionamiento la bomba y tenemos que ver esta señal pero ahorita bueno lo hicimos con el motor encendido pero muchas veces esa señal puede variar porque esa corriente puede estar alimentando a otro componente entonces se nos puede distorsionar o mentir la señal pero ahorita pues confirmamos que este cable es único para la bomba y no interfiere con otro entonces por eso podemos confiar en esa señal que estamos viendo aquí entonces vamos a hacer una congelación de imagen para analizarla ahí está bien entonces aquí vamos a hacer el análisis miren entonces normalmente para poder ver esta señal tenemos que ver esta línea de arriba que se vea todas iguales a la misma altura miren entonces aquí tenemos una gráfica muy igual ok entonces quiere decir que esta bomba pues está aparentemente en buen estado cuando una de estas líneas se deforma se ve más alta o más abajo se ve irregular pues automáticamente ese vehículo en algún momento se va a apagar pero después vuelve a prender entonces ya tenemos una falla ahí que de bomba que si nosotros le medimos la presión es muy probable que la presión esté bien ok pero cuando ella se calienta va a empezar a haber un consumo de amperaje irregular ok entonces si contamos nosotros los ciclos de trabajo dice que normalmente por una vuelta completa van a ser ocho sostenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hasta aquí tendríamos una vuelta completa del conmutador de la bomba ok ahora aquí nos dice la teoría que por cada diez pies hay de presión que ejerza ese sistema va a equivaler o va a ser el equivalente a un amper ok entonces si este motor llevará una presión de combustible de 45 PSI pues deberíamos de tener de tener un amperaje aproximadamente de que de cuatro punto cinco amperes y es la señal que tenemos aquí miren porque en este caso este motor va a tener una presión de 45 PSI y el amperaje está en cuanto en cuatro punto y algo de amperes o casi cinco amperes ok bien pero ahora aquí miren vamos a utilizar una fórmula para poder calcular las revoluciones por minuto a las que está trabajando esta bomba que normalmente en la mayoría de los vehículos una bomba de combustible debe de girar en promedio de cinco mil a seis mil RPM ok entonces vamos ahorita a hacer una operación que en este caso tenemos un tiempo de nueve punto nueve milisegundos pero que equivale a la vuelta completa de la armadura de la bomba que en este caso pues la bomba es un motor eléctrico entonces lo que vamos a hacer es dividir sesenta mil milisegundos entre el tiempo que son nueve punto nueve milisegundos sacan su calculadora hagan la cuenta y tenemos un resultado de seis mil seiscientos entonces quiere decir que esta bomba está girando a seis mil seiscientos RPM entonces está dentro del promedio y aparte podemos ver que la gráfica pues está muy normal entonces esta bomba de combustible está que en buen estado entonces de esta manera vamos a nosotros a calcular las RPM de la bomba y estamos viendo el consumo de amperes ok entonces bueno espero este video les ayude y estamos en contacto gracias gracias